Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar libros. Bueno, buenas, soy yo, soy el Probes por Leer, os traigo el IMM número 24, después de C, paréntesis Elvisa. Cuatro libros, cuatro... sí, creo que son cuatro libros... sí. Pues tengo cuatro libros y... ¿alguna sorpresita? Hoy estoy un poco adormilado. Antes de nada, enseñaros ese gran misterio que se quedó en vilo. La bolsa que nos lleve el IMM, el día de la BloggerLitCon, con un montón de cosas, un montón, un montón. Una de ellas es el Preludio de la Leyenda del Guardiana, que es un avance editorial, que es la tercera parte de La Horda del Diablo. No me he leído ninguno de la saga, así que no me interesa mucho. Pero la Agenda de Canciones para Paula, que ya tengo dos, o sea que esta irá para sorteo. Un Marcapáginas de Sueña, con las portadas de Teme y Huye, que son preciosas mejor que las de Círculo de Lectores. Los primeros capítulos de Canciones... o sea, de Sabes que te quiero, la segunda parte de Canciones para Paula, que también es un avance editorial, podéis ver. Es igual que el libro. Un abanico, que le dimos mucho uso. Una funda... uy, una funda... Va poniendo el ratón encima, vamos, que no me sale ahora el nombre. Bueno, pues de eso, de Canciones para Paula, que es precioso. Una visera, se pone aquí con una goma así rara, con él te lo pones, ¿no? Es una visera. De La Horda del Diablo. Y un... Marcapáginas de Canciones para Paula, y sabes que te quiero, de Blue Jeans. Y... nada más. Y luego nos dieron unos pósters. Podéis ver este, el de La Horda del Diablo. Arriba hay póster del 2 de la Luz. Aquí está el de La Segunda Vida de Britanes. Y aquí están unas postales que nos dio también la editorial, con las principales apuestas. Y luego ahí está la portada donde los árboles cantan, de Laura Gallego García, cual estuve ayer en la presentación de la misma. Y bueno, pues es esta portada donde los árboles cantan, de Laura Gallego, con críticas detrás. Críticas con personas como Gemma Yuch, Alexia, que es el oráculo del Foro de Laura Gallego, Estefania Moreno, Jorge Gómez Soto, Alba Uri, de Letras y Escenas, del Clonista de Salem, el de Idun, Punto Net, Oscar Mencía, del Diablo y el Tiramilla, e Isabel y Eli, que son de una librería de Zaragoza. Que ya han tenido la oportunidad de leer el libro. Bueno, pues ¿por qué os enseño esto? Ya lo habéis visto, a todo el mundo le ha encantado, las letras le podrían haber puestado algo diferente. Pero tengo dos, más que sí que tengo detrás, entonces uno me lo quedo yo y el otro para concursos press de 48 horas, que pondré las bases el lunes por la mañana, finalizará el concurso el miércoles y ese mismo día daré los resultados. Entonces, el ganador o ganadora se llevará esto a su casa, algún marco de páginas más, pero vamos, se llevará esto que es la reproducción en exclusiva para los asistentes de la portada y así tendréis la oportunidad pues de tenerlo y leer estas fantásticas críticas para tener más ganas de leerlo. Así que ya sabéis, mañana concursad, que solo tenéis 48 horas. Bueno, y ahora sí empezamos con los libros. El primero de ellos es Ever Lost, de Neil Shatterman. Me lo envié a Anaya, que es para el club de lectura. Empezaba este viernes, yo no he empezado, casi nadie lo ha empezado. Somos pocos, o sea que podéis apuntaros todavía a la lectura. Me venía con esto, aquí puesto. Tiene muy buenas críticas, sobre todo al inicio. Una edición, bueno, pues a mí me encanta. Tiene unos detalles... ¿Veis? Una edición bastante chula. Entonces luego, cada cierto número de páginas se separa por una página en negro, que se puede ver así mejor, todas las páginas en negro. Y aquí, las cosas. O sea que es una edición que está muy currada. Y nada, tiene 360 páginas. En el club de lectura de Twitter vamos a usar el hashtag leyendoeverlust. Y bueno, os dejo el link por aquí abajo. Y otra cosa, gracias, muchas gracias a la editorial Anaya por querer colaborar con el club de lectura. Y enviarnos los ejemplares para ver hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué más? El segundo me lo manda la editorial de Bolsillo. Es un bestseller, evidentemente, de Terry Pratchett. Ronda de noche, que es una novela del mundo, disco. El lomo, como siempre. Parte de atrás parece más un cuadro del barroco o algo así que una cortada. Y bueno, tiene... a ver, a ver, a ver... 400 páginas justas. Y tiene muy buena pinta. La edición está bastante bien. Y viene con un mapa. Una cosa que me ha hecho mucha gracia, que pone... Se desarrolla la historia en La gloriosa República Popular de la calle de la mina Melaza. Y pone en los... Aquí en unas cosas... Pone... Verdad, justicia y libertad, amor a precios razonables y un huevo duro. Siempre con su genialidad, Terry Pratchett. Y eso. Pues nada. A ver si me lo leo. No digo que pronto, pero... A ver. Y los dos siguientes... Bueno... Pertenecen... A una saga. Y es la saga de los vampiros de Morganville. Tengo el primero. Lo compré. Con la edición todavía no con la letra característica de versátil. Todos los dos de la saga tienen 300 páginas. Bueno, este está reseñado en el blog. Le puse un 5 sobre 5. Me encantó. Lo leí en una tarde. Este es el segundo de la saga. Tengo algo menos de la mitad. No... No me está enganchando como debería engancharme. Fue terminar este y empezarme este. Y no me está enganchando. No sé. Lo dejo en la parte más interesante para poder reanudarlo pronto. Y lo reanudaré. Esta semana. Porque he recibido los vampiros de Morganville 4. Valle de máscaras. De versátil. Gracias por enviármelo. Y me he comprado los vampiros de Morganville 3. El callejón de medianoche. Bueno, me lo ha regalado mi padre. Gracias. Entonces. No le he quitado el precio. Esto me lo compré en la feria. Bueno, este es el tercero. Como todos tiene... Sí. 303 páginas tiene este. La edición característica de versátil. Este también. Tiene también 300. Recordad que esta portada la elegisteis los lectores de la saga. Yo por el entonces no me había empezado en los libros. Pero creo que le voté a él. Porque la foto de Claire no me ha gustado mucho. Pero bueno. En esta sí he votado. Y ya podéis verlo. Que lo puse en el blog. Y bueno. Han cambiado. Del primero y del segundo. Las ediciones son iguales. Podéis ver. Son iguales. El tercero ha sufrido un cambio. Ya ha salido hace un año casi. No, hace un año no. En noviembre creo que salió. Sufre un cambio de edición. Esto más largo. Esto diferente. Bueno, diferente en general. Y con el cuarto. Ha sufrido un cambio. Pero vuelve a la primera versión. Que es aquí el nombre de la autora. Esto a la misma altura. Y esto más o menos igual. Lo que pasa es que han cambiado. Aquí han puesto otro logo de los vampiros. Y la verdad que la edición de esta cuarta parte es mucho mejor que las otras tres. Y la calidad del papel es genial. O sea, es un papel rarísimo. De muy buena calidad. Pero es súper blando. No es tan duro como solía poner versátil. O sea, que han hecho un buen trabajo con la cuarta parte. Y no creo que tengo nada más que contaros. Perdón por no haber puesto todavía las bases del corazón de Tramorea. Del concurso que tenía que hacer. No sé cuándo lo pondré. Tengo exámenes y tal. Pero bueno, acordaos de que mañana están las bases del concurso donde los árboles cantan express 48 horas. Para que podáis conseguir la réplica de la portada antes que nadie. Y no me ha gustado lo que terminó. No sé si estáis. Gracias.